Música Bueno chicos estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización Ya que se supone que pronto debería de salir Yo creo que se me fallan los cálculos, la actualización sale el día 18 ¿Por qué? Pues sencillamente por un poquito de... A ver, ¿cómo decirlo? Ya sabéis que anteriormente Brawl Stars ha estado sacando las actualizaciones miércoles y jueves Entonces lo he estado pensando y digo a lo mejor sacan las actualizaciones miércoles Es lo que yo pienso Pero... no sé A ver, no sé ahora mismo No sé todavía, la verdad estoy un poquito rayado porque no pueden cambiar en cualquier momento, etc Y pueden que a lo mejor hasta para la semana que viene pues no esté la actualización Entonces, ¿qué voy a hacer en este video? Voy a hablar un poquito sobre la nueva actualización En este caso vamos a hablar, como ya os digo chicos, sobre el nuevo Brawler Como podéis observar aquí chicos, es un nuevo Brawler Al parecer es un Brawler dormilón, ¿vale? Es según dicen Es un Brawler que se llama Sandy, ¿vale? Su nombre es Sandy Y su ataque principal es lanzar arena ¿Vale? Lanzar arena, sí Es como si tú estabas pescabando Pues lanzar arena, pues igual Lanzar arena Y su ulti, ¿vale? Es una tormenta de tierra Crea, por así decirlo Crea una tormenta de tierra en el campo de batalla La cual te hace invisible a ti y a tus aliados, ¿vale? Y además, pues bueno Esta tormenta de tierra, si tú tienes el estelar Pues haces daño una vez que entras Es decir, te comento Si por ejemplo estás en la trapa gemas, ¿vale? Pones la tormenta de tierra en el centro Una vez que la has puesto, ¿vale? La tormenta de tierra en el centro A tus aliados, pues bueno Lo haces invisibles Y si un enemigo entra Pues le hace daño a la propia tormenta de tierra, ¿vale? Lo siguiente, chicos Se viene el nuevo cambio, ¿vale? Que viene siendo una remodelación al primo Como podemos ver aquí La verdad que está bastante chulo el primo Como podemos observar Hay diferentes skins Lo cual, oye Me molan bastante las diferentes skins Que han metido de la remodelación del primo Son, espero así decirlo Una remodelación bastante chula, ¿vale? Quien tenga Mucha gente se está preguntando Eh, a ver Y si yo tengo una skin Que me he comprado el primo ¿La seguiré teniendo? ¿O se me remodela? Se te remodela Es una remodelación, ¿vale? Han remodelado skins La han cambiado No quiere decir que Vayan a quitar una skin Y vayan a meter otra No Simplemente remodelan las skins, ¿vale? Lo siguiente, chicos Como ya os digo Nueva skin también de genio, ¿vale? Como podéis ver ahora mismo por pantalla Estaréis viendo Una gran skin de genio La skin pirata, ¿vale? Genio pirata Que la verdad mola bastante Y a mí me ha gustado muchísimo Para mí desde mi punto de vista He de decir que esta skin Es una de las mejores que he visto Por ahora En esta actualización Y aparte de las de primo y tal La verdad que mola muchísimo genio Y la verdad que me doy un 10 de 10 Eh, lo siguiente, chicos Que os quiero comentar Eh, viene siendo Una nueva skin Para el brawler Sí, chicos Ha salido el nuevo brawler Le han sacado incluso Una nueva skin Lo cual Eh, está bastante bien A mí me ha molado bastante Desde mi punto de vista Y no sé A mí me ha molado bastante Lo que viene siendo esta skin Por dos motivos El primero por la estrellita arriba Y el segundo Por los zapatos ¿Habéis visto esos zapatos, chavales? Madre mía Esos spikes ahí Si te toca el nuevo brawler Es como si te tocara un spike Porque lo tienes en los zapatos Entonces, bueno Eh, nada, chicos Déjalo Lo siguiente, chicos Y lo más tocho de la actualización ¿Vale? Esto yo creo que es lo más Eh, tocho de la actualización Que bueno Eh, antes de nada Quiero comentar a mí Que tampoco es Eh, mucha información Pero bueno Han cambiado El ataque de Jesse ¿Qué quiere decir? Ante Jesse atacaba normal ¿Vale? Por así decirlo Como una pequeña lucecita Ahora lo que lanza Jesse Por ejemplo Son burbujas de agua Pero claramente Teniendo la skin de Jesse De verano ¿Vale? Si cree... Bueno, eso creo yo Creo que sí ¿Vale? Depende de la skin que tengas Te sale Entonces, si te compras La skin de Jesse De verano Pues disparas burbujas de agua Lo cual la torreta También pues dispararía Burbujas de agua También Brock ¿Vale? Dispararía tiburones Con su ataque ¿Vale? Teniendo el Brock de verano Yo lo tengo así que pues Voy a poder disparar tiburones Pero literal ¿Eh? También Vale que esto ya es lo último Y lo más tocho Que creo que es lo que más Os va a gustar Y creo que es por lo que más Hype sagrado en el juego Dos nuevos modos de juego Si chicos Esto es lo más tocho Esto es lo que más me ha dejado Sin palabras Ya que No sé Para mí es una gran idea Estos dos nuevos modos de juego Y el primer chicos Modo de juego Como podemos observar aquí Es Long Stars ¿Vale? Este nuevo modo de juego Es un modo de juego Mezclado entre supervivencia Y caza estelar Muchos diréis ¿Cómo va a ir Si cuéntanos? Pues simplemente Contra más estrellas Tenga ante ganada Simplemente Es un caza estelar Y supervivencia mezclado A mí me ha molado bastante No sé exactamente Cómo irá Porque Tenéis que tener en cuenta Que Pues a lo mejor Lo hacen de una diferente Manda De la cual voy a explicar Aquí en este vídeo Para mí yo creo que lo han hecho De la siguiente forma ¿Vale? Una vez que a lo mejor A ti te maten por ejemplo Lo que te ocurrirá Es que aparecerás Pero en otro lado del mapa ¿Vale? Y aquí no habrá tormenta Aquí lo que hay simplemente Es un límite de tiempo ¿Vale? Una vez que acabe el tiempo El que haya conseguido Más estrellas Por así decirlo Es el que gana Si te matan Pues creo que se te reinician Las estrellas De un punto de vista Creo O no se te reinician Y se te quedan Y se te siguen sumando No sé Como ya os digo Todavía no he podido Comprobar este nuevo Modo de juego Me encantaría Poderlo comprobar Porque para mí Creo que es uno De los modos del juego Que yo creo que Todo el mundo Hemos tenido hype Pero todo el mundo Yo creo que he sido Una de las personas Que más Hypatina Ha tenido con este modo De juego Y la verdad Que tengo bastante ganas Que lo incorporen pronto En el juego ¿Vale? Lo siguiente chicos Es un nuevo modo de juego También Que se llama Attack Down ¿Vale? Este nuevo modo de juego Os voy a explicar De que trata Este nuevo modo de juego Trata de hacer daño Al robot ¿Vale? O bueno Eso es lo que he leído Por así decirlo en el vídeo ¿Vale? De Brawl Stars De Supercell Que por cierto Voy a dejar el vídeo De Supercell Aquí en la descripción Para Que os paséis ¿Vale chicos? Porque bueno Como ya os digo Toda esta información Yo la saco del vídeo De Supercell ¿Vale? Es oficial Así que dejaré su vídeo Por aquí en la descripción Para que os paséis Que se agradece bastante ¿No? Por si no lo habéis visto O cualquier cosa Entonces os comento Por lo que he podido traducir ¿Vale? Porque estaba en inglés Tampoco soy muy bueno En inglés ¿Vale? Todo lo que he leído Lo he traducido Literalmente No soy muy bueno En inglés Pero bueno Aquí vale En Tag Down Trata de lo siguiente Os voy a comentar ¿Vale? Se supone ¿Vale? Que lo que tienes que hacer Es hacer daño Al robot ¿Vale? Que hay en el centro Que aparece en el centro Y contra más daño Le hagas Pues más probabilidad Tienes ganar la partida Es decir Depende del porcentaje O mejor dicho Depende del daño Que le hagas al robot Ganas la partida O no la ganas Si no le haces apenas daño Al robot No ganas la partida Claramente Pero si le haces daño Pues puede quedar Primero, segundo Tercer puesto Etcétera ¿No? No sé exactamente Comodidad tampoco Porque no sé Si también El hecho de hacerle daño A los enemigos También tiene algo que ver Porque Como ya os digo No tengo completamente Ni idea De que trataría exactamente Porque A ver Tener en cuenta Que estos modos de juego Ellos dicen Que van a sacar Los modos de juego Pero no dicen Nada de que De como van Ni explican nada De los modos de juego Simplemente han dicho Que van a sacar Dos nuevos modos de juego Los cual sería De la siguiente forma También quiero aclarar Algo ¿Vale? Ya que mucha gente Se está preguntando Y estos nuevos modos Estos dos nuevos modos de juego ¿Qué tal? Aparecerán en el mapa ¿Qué es lo que va a pasar? En plan Aparecerán los eventos O se irán turnando Por supervivencia Que es lo que Mucha gente me ha dicho No tengo ni idea ¿Vale? A mi la verdad No me encantaría Que ese turnase Por supervivencia Me encantaría Que supervivencia Siguiesen Por así decirlo En el mapa Pero Pero Que siguen Por así decirlo En los eventos Pero que Estos nuevos modos de juego Lo pudiesen añadir Aparte ¿Qué ocurre? Que si lo añaden Pues va a ser una locura En realidad Pero bueno No sé lo que va a ocurrir ¿Vale? Cuando salga la actualización Lo veremos Que como yo os digo Yo creo Creo que va a salir La actualización El día 18 de este mes Es decir Mañana ahora mismo Cuando estoy grabando esto Saldría mañana Pero la verdad Que no tengo ni idea Chicos Voy a dejar por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que yo Cada vez que sacan Una actualización Intento traeros la información Lo antes posible Espero que os haya gustado Si os ha gustado Simplemente por favor Dejar un pedazo de like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Así que si chicos Nos vemos En el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós